Y esta carrera, Rick, es tan cerca como nunca. Buenas tardes, Jané. En nuestro ABC News Ipsos, Paul, tiene Kamala Harris, justo esta mañana, con la liderazgo 49-46 contra Donald Trump. Es un poco más fuerte que la semana pasada, cuando tuvimos la liderazgo en cuatro puntos, pero todo está bien dentro del margen de error. Y en el margen de los estados de la batalla, ¿qué pasa? Nada cambia. Una liderazgo idéntica, 49-46, en los siete batalla. Nuevas encuestas crean un shock en la campaña republicana, específicamente, por supuesto, del expresidente Donald Trump. Y no solamente son estas encuestas que les voy a colocar, sino una que es muy, pero muy, muy impactante para la campaña republicana, porque en un estado 100% prácticamente republicano, que en la mayoría de las ocasiones votan rojo, esta encuesta le ha dado un giro de 11 puntos en contra de la campaña del expresidente Donald Trump. Se los voy a mostrar en un segundito. Les voy a decir cómo luce el panorama según las diferentes encuestas y vamos a utilizar lo que nos encanta, el mapa interactivo, para ver cómo serían los colegios electorales, los votos electorales, a quién le correspondería, según como dicen las encuestas. ¿Qué tal? Les saludas, Rafael Bello. Gracias por la sintonía. Te invito a que, por favor, te suscribas en el canal. Dale me gusta al video. Además, suscríbete, comenta y compártelo con los demás. Pero vamos de inmediato con esto. Porque, como les decía, tenemos nuevas encuestas que estamos compartiendo con ustedes. Y aquí, The New York Times, pues, usualmente tiene una compilación, porque también ellos tuvieron su última encuesta, New York Times, Siena College, en donde impacta positivamente la campaña de Kamala Harris y muy negativamente a la campaña de Donald Trump. Pero, ojo, todas están dentro del margen de error. Y a las personas que no creen en las encuestas, yo los entiendo. Las encuestas no son 100% efectivas, son creíbles hasta donde tú quieras, porque son un muestreo, son un termómetro y nunca es exacto. Pero, bueno, hablemos de esto. New York Times, Siena College, Nevada, ahora, pues, muestra un incremento para Kamala Harris, comparado con la última que ellos hicieron, tres puntos por encima del expresidente Donald Trump. Si vemos acá también, pues, en la misma encuesta, Wisconsin, importantísimo, porque Kamala Harris, si quiere ser presidenta, necesita el blue wall, esa famosa pared azul, tres puntos por encima de Donald Trump en Wisconsin, en Arizona. Trump mantiene lo que hasta ahora se ha visto consistente en las diferentes encuestas. Reitero, sobre esta del New York Times, Siena College, Trump plus four, más cuatro en Arizona. Carolina del Norte, esto sí es contundente. Más tres Kamala Harris en esta de New York Times, Siena College. Y yo creo que es la primera vez que muestra un liderato así, ya cerca o casi incluso al nivel del margen de error. O sea, que es un empate técnico lo que no se veía en meses pasados. Vemos también otras encuestas, rapidito, de New Hampshire University, en donde vemos ahí, por ejemplo, Maine es básicamente azul, pero cuáles sí llaman mucho la atención, porque los estados que sabemos que son azul, Pensilvania, en esta de New York Times, Siena College, dice que es un empate técnico, even, empate. En Michigan, entonces, también dice Trump plus one, dentro del margen de error de 3.5 aproximadamente, pero aún así ahora le dan el liderato a Donald Trump, no en los averajes. Esto es esa encuesta particularmente. Emerson College, a nivel nacional, even. Heart Research, a nivel nacional y de NBC News, están empates, que les voy a mostrar lo que dicen ellos también. En Georgia, importante, estando en un estado péndulo, estado bisagra, está Key State, plus one, más uno para Kamala Harris. ABC News, también dice con la de Ipsos, que se lo voy a mostrar en breve, plus three, más tres para Kamala Harris. De hecho, es la que vimos en la introducción, que dice que Kamala Harris está liderando 49-46. También en Pensilvania, según Morning Call, Kamala Harris liderando por dos. Y entonces, Patriot Pauling está diciendo que en Arizona, Donald Trump, al igual que New York Times, está arriba por cuatro puntos. Sin embargo, dice que Trump está arriba en Georgia por dos puntos, a diferencia de New York Times, que dice que está ganando Harris por uno. Y en Michigan, Patriot Pauling también le está dando a Harris por un punto. Esto es impactante. ¿Qué dicen las encuestas de NBC News, las últimas que hacen ya previo a las elecciones? Por favor, tengan la paciencia para verla, porque vamos a discutirle en un segundito. We have been waiting for, what does this poll show us? Yeah, I mean, fittingly, isn't it? At the very end, we find a tie nationally. 49% for Harris, 49% for Trump. Really, that's what we found when we last polled this a couple weeks ago. We go under the hood here and look at some of the other numbers there. There's this question of enthusiasm. A couple notable things here. This is the share of voters who are calling themselves very interested in this election. You can see it stands at 77%, which is down from 2020 when we had that historic turnout. Also, interestingly here, the interest is lower among Hispanic voters and black voters. Typically, you would say that is bad news for Democrats. But this year, keep in mind, among black voters, that could be very troubling for the Democrats. But among Hispanic voters, the Trump folks are hoping for big strides. They've been seeing that in the polls. If that does not translate into Election Day votes, that could be trouble for them. Then we come to the issues that voters say that matter most to them and how they rate the candidates. And I think, again, notably, Harris continues to do best on abortion, 20-point advantage there. Trump continues to do best on inflation, cost of living, and advantage there of 12. Importante eso. Kamala Harris ha mantenido su campaña con el tema del aborto, de la libertad de las mujeres en decidir su propio cuerpo y sigue manteniendo en esta encuesta de NBC un rotundo, un, diríamos, bien poderoso 20% por encima de Trump. Sin embargo, Trump, que tenía más de un 20% o cerca de un 20% por encima de Harris en la inflación y la economía, ahora se desciende a un 12. Sigue siendo un muy buen margen, pero está achicándose un poco si comparamos con las encuestas anteriores de NBC News. Continuamos. Es importante cómo le afecta o le impacta positivo o negativamente la aprobación de Joe Biden como presidente, un 41%. Sin embargo, Trump, si lo vemos rápidamente, estaría en un 48% mejor que cuando era presidente incluso. Ahora, ¿qué otras cosas son importantes? Aquellos que votaron o van a votar. Chequen esto. Dos tercios, el 65% de los votantes ya dijeron que habían votado o que iban a votar temprano antes del martes y el 32%, el 32%, y estoy buscando aquí el early voting para que lo tengan una idea, el 32% dice que va a votar el día de las elecciones y esto es interesantísimo porque ya estamos hablando de unos 75 millones de norteamericanos que han ejercido el derecho al voto. Ya se los comparto, pero continuemos acá. En el día de la elección, un terzo de la elección está diciendo que van a votar y voten. Y pueden ver, vimos esto en el año 2020, recuerden, el primer voto aquí, más de la elección en nuestro voto, ese voto de la elección, ese es el gran wild card. No sabes qué ese turno va a parecer en el día de la elección, pero si Trump tiene una advantage ahí, ve si es suficiente para superar lo que podría potenciar en el primer lado. Y luego, la gap de género. Again, hemos hablado sobre esto durante la campaña, hemos hablado sobre esto por décadas. Y aquí está la diferenciación entre hombres y mujeres. Trump tiene 18 puntos por encima de los hombres y Kamala Harris tiene 16 puntos por encima de las mujeres. Pero, ¿a qué me refiero con el voto temprano? ¿Por qué es tan importante también ese dato que dio este reportero de NBC News? Ahí está, early vote, 74.5 millones de norteamericanos ya han, solicitaron para votar temprano y han ejercido ese derecho al voto, a nivel nacional, 65 por, 65, casi 66 millones de ellos lo solicitaron a nivel nacional el in-person and mailing votes y aquí dice 74.5 mailing and early in-person votes cast nationally que se ejercieron. O sea, no se espera que se rompa el récord del 2020 porque estábamos en una pandemia, pero fíjense, casi 80 millones de aquí al martes posiblemente van a haber votado a nivel nacional temprano y hasta el momento, aunque aquí dice quienes están registrados, 40% republicano 40% demócrata cuando están haciendo las encuestas a boca de urna a las personas que están llamando ¿ya votaste? ¿por quién votaste? Las últimas encuestas decían que más del 50% había dicho por Kamala Harris lo cual es importantísimo. Si vemos esta encuesta que para mí es importantísima la de Iowa, Iowa, Kamala Harris leapfrogs Donald Trump to take lead near election day. Esto es importantísimo. Usted dirá ¿por qué, Rafael? Bueno, porque Iowa es un lugar, es un estado netamente republicano y que Donald Trump ganó por ocho puntos, por ocho puntos en las elecciones anteriores, a pesar de haber perdido ante Joe Biden, él le ganó por ocho puntos en Iowa. En esta ocasión, Kamala Harris está liderando por tres puntos en un lugar netamente caucásico, blanco, republicano y esto podría ser un termómetro de cómo se sienten esos estados que se encuentran en el Blue Wall. Les voy a mostrar rapidito a qué me refiero. Fíjense dónde está Wisconsin, Iowa está acá, es rojo, se le está dando a Donald Trump actualmente de manera automática, pero eso podría cambiar con esta encuesta que está dando a Kamala Harris por encima de Donald Trump. Imagínense que Iowa fuera azul. Entonces ya les voy a mostrar cómo luce el panorama. Hasta ahora sigue siendo rojo, esto es apenas una encuesta, pero cuando hagamos el análisis de la encuesta habría que colocarlo azul porque está ganando por tres puntos dentro del margen de error, pero es una distancia interesante parecido a lo de Donald Trump en Arizona y está muy cerca de Wisconsin, Michigan. Usualmente tienen un termómetro Iowa de cómo estaría la actuación en el Blue Wall y al momento fíjense cómo Kamala Harris en esta encuesta que es muy, muy desastrosa para Trump porque de ganar por ocho puntos a perder Iowa hasta ahora según la encuesta por tres puntos es una diferencia de once puntos en contra del expresidente Donald Trump. Hablando de los estados clave esta encuesta de ABC News nos dice cómo estarían los estados clave en este momento. Pero dentro de los batallones individuales todavía vemos un poco de una historia diferente. Estas son nuestras averigües de 538 de agrega Harris lidera en Michigan y Wisconsin pero menos de un punto de porcentaje en el caso de los averigües en las averigües en todos lados incluyendo Arizona que son dos y medio puntos pero de nuevo todo esto está dentro de cualquier margen de error y hay nuevos polos incluso esta mañana que dice en el caso de New York Times Siena College en estos estados clave en Nevada Kamala Harris está ganando 49-46 tres puntos por encima empates no mentira dos puntos por encima en Los Carolina dos puntos por encima en Wisconsin estamos viendo aquí en pantalla Kamala Harris 48-47 en Georgia y empates en Pensilvania y además de Michigan en Arizona 49-45 Donald Trump que es la única que en esta encuesta de New York Times Siena College está ganando el expresidente Trump si vemos esta encuesta que está allí en pantalla y entonces calculamos le estamos dando no estamos incluyendo Iowa es una encuesta independiente la podemos incluir si ustedes quieren ahora porque pienso que es parte de todo el estudio Iowa tres puntos para Kamala Harris quiere decir que se viste de azul en la encuesta de New York Times Siena College dice Nevada 49-46 para Kamala Harris entonces nos vamos al mapa y lo colocamos de azul porque Kamala Harris estaría ganando allá también vemos ya que Donald Trump estaría ganando en Arizona volviendo a esa encuesta de New York Times Arizona 49-45 Donald Trump volviendo North Carolina y Wisconsin son de Kamala Harris en este caso por dos puntos ambos y entonces volviendo aquí le decimos que Carolina del Norte lo pintamos de azul además de Wisconsin y ya con esto Kamala Harris se acerca a la presidencia según la encuesta de New York Times además combinada con la de Iowa Pensilvania están en empates puede ganar cualquiera de los dos pero hasta el momento vamos a seguir y Michigan también está en empates Arizona ya se lo dimos a Donald Trump ¿qué sucede? si en Michigan está dentro de imagen de error y favorece a Kamala Harris vamos a ver los dos escenarios si en este caso gana Kamala Harris ya sea Michigan o Pensilvania con ganar uno de los dos ya automáticamente llega a más de 270 votos electorales digamos que Donald Trump gana Pensilvania entonces aún así Kamala Harris es la presidenta si Kamala Harris pierde los dos entonces Donald Trump gana las elecciones y si Kamala Harris gana cualquiera de los dos también ganaría las elecciones ya sea con unos casi 30 puntos de margen o con aproximadamente en este caso 60 casi también 30 puntos 20 puntos de margen exactos en este caso o sea que el panorama sobre todo con esa encuesta de Iowa que aunque son solamente seis votos electorales le da una alternativa más a Kamala Harris para ser la presidenta de los Estados Unidos y con eso podría incluso perder Pensilvania si mantiene al menos dos los otros dos estados díganse Wisconsin y Michigan del Blue Wall sin perder Nevada como está diciendo The New York Times Siena College o sea que señores esto está muy cerrado todas esas encuestas que estamos viendo están dentro del margen de error y ninguna nos está diciendo cuál es el presidente o la presidenta que va a ocupar la Casa Blanca de los Estados Unidos el próximo a partir del próximo 20 de enero del año siguiente lo que sí sabemos es que además de cerrado está mostrándose un termómetro interesantísimo porque cuando incluimos el elemento de Iowa en esta ecuación eso puede decir cómo es el termómetro del norteamericano común y corriente que está allá afuera buscando un cambio ambos presidentes podrían generar ese cambio volver a la política de Trump sería un cambio hacia esas políticas que está promoviendo el expresidente Trump y una política de la vicepresidenta Kamala Harris que ha dicho que no va a ser una continuación del gobierno de Biden también sería un cambio ahora cuál es el cambio que quiere la gente eso lo sabremos a partir del 5 de noviembre cuando ya se cierren las urnas a partir de las de la hora que cierren cada uno de los estados y lo empezaremos a saber cuando salgan los resultados por favor dale me gusta a este vídeo compártelo con los demás quiero que sepan muchas personas cómo está el panorama político en Estados Unidos cómo están las elecciones cómo están las encuestas así que te invito a que lo compartas con todos los que puedas suscríbete en el canal que contigo contamos para llegar a los 70 mil suscriptores de aquí a las elecciones y por favor te invito a que si ya te suscribiste también puedes unirte con una membresía gracias a todos los miembros que ya son parte de esta comunidad gracias a Rocío Inocente Rafael Juan Santiago Magdali Wilmer Marchena Rodolfo Roberto también gracias Eduardo Cruz el profe gracias a Julia Oliveira gracias a todos los que son parte de esta comunidad como miembros y a ustedes que están ahí también gracias por su atención recuerden suscribirse es gratis con eso ya seguimos creciendo y con eso están apoyando el trabajo independiente que estamos haciendo gracias por la sintonía posiblemente nos vemos esta noche aquí a través de Rafael Bello TV feliz domingo para todos saca los dientes que si le sacas los dientes a la vida la vida te sonríe de vuelta chau